Capítulo 9 Sosteniendo una taza y sobrellenándola, no puede ser tan bueno como quedarse corto. Golpear una cuchilla y afilarla no puede mantenerse por mucho tiempo. El oro y el jade llenan la habitación. Nadie es capaz de protegerlo. La riqueza y posición traen arrogancia y llevan a uno a los desastres. Cuando los éxitos son completados, la fama es lograda. Retírate a ti mismo. Este es el Tao del Cielo. Este capítulo 9 es muy bello. Nos está hablando, nos empieza hablando primero de los excesos. Sobrellenar una taza no puede ser mejor que quedarte un poco corto. Porque cuando llenas un vaso y lo sigues llenando y se sobrellena, ahora se rebosa y todo se hace un asco. Así que es mejor parar antes. Es una enseñanza de los excesos, de las adicciones, de la avaricia. Porque acabamos de pasar el capítulo de lograr éxito, que es el número 8. Ahora nos enseña dónde parar. Dónde no caer en esa avaricia por los objetivos y las cosas que conseguir. Golpear una cuchilla y afilarla no puede mantenerse por mucho tiempo. Si tú coges una cuchilla o una espada y la empiezas a golpear, así es como se construía una espada en aquellas épocas. Pero si le das mucho, mucho, mucho para tener una espada muy afilada, muy afilada, muy afilada, se parte. Porque de nuevo te pasaste. Así que de nuevo está hablando de los excesos, de los excesos materiales, de los excesos de trabajo, de todos los excesos. Y dice, el oro y el jade llenan la habitación y nadie puede protegerlo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú llenas tu habitación con oro y jade como símbolo de cosas valiosas y con importancia, ahora vas a ser foco de atención de esas envidias y disputas que vimos en capítulos anteriores. Así que está diciendo, cuando te inflas con exceso de riqueza y de bienes, no los puedes proteger. Y te empiezas a sentir inseguro porque temes por ellos, porque nadie los puede proteger. Y esto lleva a los desastres. Esta es una primera interpretación. Hay una segunda interpretación que personalmente es más profunda o considero más profunda. El oro y el jade llenan la habitación. ¿Qué es la habitación? El Tao. Así que nos está diciendo que el oro y el jade llenan el Tao. Y el Tao que es llenado no es el Tao eterno. Llenar el Tao es lo que lleva a los desastres. Así que tiene ambas significados. No seas materialista. No acumules excesos ni te vuelvas avaricioso. Porque entonces estás nombrando el Tao, lo estás definiendo y por tanto el Tao desaparece. Cuando los éxitos son logrados y la fama es lograda, retírate a ti mismo. Esto no quiere decir que te jubiles o que dejes de hacer lo que estás haciendo. Quiere decir, retira el egocentrismo. Cuando tengas éxito y tengas fama, recuerda, el cielo y la tierra son eternos porque no existen para sí mismos. Así que retira tu egocentrismo, tu yo soy el que tiene éxito, yo soy el que tiene la fama, porque no existes para ti. Y ese es el momento de retirar tu ego y de regresar a esa globalidad o esa unidad. Ese es el Tao del cielo. ¿Qué quiere decir este es el Tao del cielo? Muy rápidamente, estamos hablando del cielo y la tierra como ese símbolo de lo mundano y lo divino. Así que ese es el Tao del cielo, está queriendo decir, así es como trae de vuelta el Tao espiritual a lo mundano. Retírate, como egocentrismo, después de tener éxito. Capítulo 10 Al sostener el alma y abrazar la unidad, ¿puede uno estar extraviado? Al concentrar la energía y alcanzar la relajación, ¿puede ser uno como un niño? Al limpiar la mirada mundana, ¿puede uno ser sin imperfecciones? Al abrir y cerrar la puerta divina, ¿puede uno sostener el principio femenino? Al entender claramente todas las direcciones, ¿puede uno ser sin intelectualidad? Sopórtalo, críalo, soportando sin posesión, logrando sin arrogancia, criando sin dominación. Esto es llamado la virtud mística. Me encanta porque cuando algo está basado en la verdad, tiene que corresponder con todo. Y el Tao no está hecho en función de la numerología cabalística. Sin embargo, todo encaja. Estamos en el capítulo 10. 10 es como Dios viene al mundo. Dios es el 1, 0 es el 1, 0 es el mundo. Así que Dios es el 10, es como Dios viene al mundo. Es también la inteligencia divina. Y en este capítulo 10 entonces tenemos una recapitalización. Se me está empezando a trabar la lengua ya. Tenemos una recapitulación de lo que hemos estudiado y contemplado hasta ahora. Es un repaso de cómo traer ese Tao aquí. Y lo que dice, te hace una pregunta. No es una afirmación, sino te hace una pregunta para que tú lo consideres y lo contemple. Al sostener el alma y abrazar la unidad, ¿puede uno estar extraviado? Respira y siéntelo, consciente de que estoy consciente. Sabiendo que entre ambos extremos lo que hay es Tao. Y ese Tao es lo que lo une, la unidad. Aquí puedes sentirte perdido, extraviado. Sigue sin haber una respuesta clara o un entendimiento claro. Pero no hay un sentimiento de estar perdido. Cuando meditas y estás consciente de ti, puedes ser de nuevo como un niño, libre. Cuando te liberas de los apegos materiales, de lo que es importante, de lo que tiene valor, de las cosas difíciles de obtener, ¿puede uno ser sin imperfecciones? ¿Cómo puede haber imperfecciones si nada es perfecto? Entonces, todo lo es. Si no hay imperfecciones, ¿puedes permitir esa apertura y cierre de la puerta divina que es la Madre Divina? ¿Con todas estas experiencias puedes dejar ir tu intelecto? ¿Es verdaderamente necesario la intelectualidad? Permanece ahí. Que ese sea tu estado del ser. Cultívalo. Sin posesión, sin arrogancia, sin dominación. Esa es la virtud mística. 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 Respira, regresa, capítulo 11 y último de hoy. Treinta radios se unen en un solo radio. En su vacío está la función de un vehículo. Mezcla barro para crear un contenedor. Corta puertas abiertas y ventanas para crear una habitación. En su vacío está la función de una habitación. Por tanto, aquel que existe es usado para crear beneficio. Aquel que está vacío es usado para crear funcionalidad. Este es divertido y quizás un poco complejo. Si piensan en una rueda de bicicleta, los treinta radios se unen en un punto, en el centro, en un solo radio. Y es en el vacío donde está la función del vehículo. Es el vacío, el espacio que permite ese movimiento del vehículo. Si mezclas barro para crear un contenedor, el vacío es la función del contenedor. Dice, corta puertas abiertas y ventanas para crear una habitación. En su vacío está la función de la habitación. Así que nos está diciendo que la función no está en la materia. No está en los radios o en el barro. Sino que la función está en el vacío. Es el vacío lo que da la función. Lo que existe es lo que crea el beneficio. Entonces, nos está explicando la diferencia entre el vacío y el todo. O el vacío y la materia, el vacío y lo lleno. Donde comprendamos que el lleno es lo que crea la posibilidad. Lo que crea las opciones. Pero finalmente, lo que da la función es el vacío. Y de nuevo, está expresado de manera en la que hay una total libertad de juicio. Porque dice, aquel que existe, perdón, dice, aquel que existe es usado para crear beneficio. Aquel que está vacío es usado para crear funcionalidad. De nuevo, sin un juicio respecto a uno u otro. Porque beneficio y funcionalidad vuelven a ser dos extremos, el yin y el yang, de esa polaridad. Así que está solamente explicándonos las consecuencias. Está explicándonos cómo funciona el Tao. Cuando está lleno, es para crear opciones. Cuando está vacío, ahora es cuando es funcional, cuando es útil. Por tanto, cuando tú estás lleno, tienes la opción de crear ese beneficio, esas posibilidades. Pero cuando estás vacío, es cuando eres útil o funcional. Entonces, respira, presta atención a tu abdomen. Y vuelvo a leer este capítulo despacito. 30 radios se unen en un solo radio. En su vacío está la función de un vehículo. Mezcla barro para crear un contenedor. Corta puertas abiertas y ventanas para crear una habitación. En su vacío está la función de la habitación. Por tanto, aquel que existe, es usado para crear el beneficio. Aquel que está vacío, es usado para crear funcionalidad. Tu cuerpo es la materia. El vacío. En el vacío de tu cuerpo está la función de tu cuerpo. Tu cuerpo es los radios de ese vehículo, el barro de la habitación. Pero es el vacío lo que le da la función de cuerpo, de ser humano. Por tanto, el vacío es lo que le da sentido. Tu alma es como el radio o la habitación de barro. En su vacío está la función de alma. Dios es la habitación. En su vacío está la función de Dios. Capítulo 11 Capítulo 11 Como el Tao viene. Como ese vacío viene y da función. Es como cuando en la Biblia dice Y Dios le sopló el aire del Espíritu Santo Y ese hombre hecho de barro tomó vida. Tao Y Dios le sopló el aire del Espíritu Santo Respira profundo, te permites regresar aquí despacito. ¡Gracias por ver el video!